Este sábado 3, en principio, vamos a estar celebrando el Día de las Personas con Discapacidad. Esto es en el marco de la Convención de la Declaración de los Derechos para las Personas con Discapacidad, que tiene lugar este mes, pero el 3 de diciembre se celebra esta fecha. Y bueno, todos los años, hace 3 años, venimos celebrándolo, haciendo un acto en conmemoración. Y este año, bueno, vamos a ir a Casa de los Acuñas, porque vamos a tener la visita de un fotógrafo porteño, que se llama Pablo Dondero, que ha hecho una muestra de gente haciendo deporte, gente con discapacidad haciendo deporte. Eso va a tener lugar el sábado 3 de diciembre a las 19.30, en las afueras de la Casa de los Acuñas. Ahí vamos a estar con participación de artistas locales que se han sumado a esta conmemoración. Y luego vamos a pasar, vamos a tener la presencia de Pablo Dondero, el fotógrafo, que también nos va a contar de qué se trata su muestra. Y vamos a pasar a la Casa de los Acuñas para dar una formal inauguración a esta muestra fotográfica, que la verdad es altamente recomendable. También en el repaso de actividades aparece el día domingo, con un ensayo abierto por parte del ballet municipal. Así es, el día domingo 4, a partir de las 18 horas, los estamos invitando a una actividad de cierre que propone este elenco municipal, que es nuestro querido ballet, que el año que viene está cumpliendo 20 años. Así que cierran este año mostrando lo que han hecho y cómo se están preparando con un ensayo abierto, que va a tener lugar en el clásico lugar donde los elencos se muestran, en nuestra plaza Rivadavia, en el monumento a San Martín, ahí en la explanada. Vamos a tomar la calle, los invitamos con reposera, con mate, con lo que quieran comer y que vengan a participar de este ensayo abierto, que vengan a bailar, porque van a proponer actividades interactivas en donde el público va a poder mezclarse y que también van a proponer algunas otras coreografías un poco más complejas para aquellos que tengan conocimientos de baile. Gracias. Gracias.